Varios son los vehículos capturados en la frontera norte con droga oculta en compartimientos perfectamente adaptados en su chasis o carrocería, como esta camioneta que aparentemente transportaba leche por los caminos de tercer orden, pero en realidad llevaba 100 kilos de heroína, droga de alto costo dirigida al mercado negro internacional. La heroína es una sustancia que es muy apetecida en el mercado internacional, especialmente en el norteamericano. Es una sustancia que realmente tiene un costo bastante elevado y que su costo de producción también es obviamente elevado. Un kilo de heroína en el país está valorado en 10 mil dólares, pero su precio se triplica en el mercado norteamericano. Por ello se ingenian mecanismos para evadir los controles, adaptando los vehículos en el vecino país. Según las fuentes de inteligencia y la labor que realizan las unidades de inteligencia de la Policía Nacional, pues manifiestan que esta droga ya viene encaletada desde la República de Colombia y utilizan los pasos ilegales aquí dentro de nuestro país. La fuerza pública colombiana, por su parte, logró decomisar casi una tonelada de cocaína camuflada en latas de atún, que eran almacenadas en una vivienda de ipiales, pero embaladas en territorio ecuatoriano. Y de acuerdo a informaciones, estarían siendo envasados en el país vecino del Ecuador, para luego ser transportados desde ipiales hasta la ciudad de Cartagena, para su posterior comercialización en el exterior. La tesis que aún está en investigación, pues es en Nariño, donde se localizan y destruyen laboratorios de procesamiento de drogas, mientras Ecuador es usado como país de paso para sacar el alcaloide al mercado internacional. Laboratorios no se han encontrado en el país, no se han encontrado últimamente en los laboratorios, la droga entra, eso no podemos negarlo. Son más de siete toneladas de diferentes tipos de droga aprendidas tan solo en la provincia del Carchi durante el presente año. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.